Hola comandos, Garena decide cerrar Free Fire por completo, definitivamente vamos a perder nuestras cuentas, llegó el fin de este juego, ¿qué es lo que está pasando? Estas son las grandes dudas que tienen muchos jugadores en la comunidad y la realidad es que Garena está pensando en otros juegos, el día de hoy 26 de julio del 2021, Garena sacó un nuevo juego, así como lo están escuchando cracks, y se está enfocando en otros tipos de videojuegos, ya que aparentemente está viendo que se está reduciendo mucho la comunidad de Free Fire, ya unos jugadores decidieron irse para otros juegos y pues está perdiendo sus usuarios, de esta manera es que Garena trata de comprar otras franquicias o también asociarse a otras empresas de videojuegos, así que la verdad es que ya Free Fire no está dando, ya como que perdió la esencia este juego, Garena lleva 4 años y el día de hoy vivimos otra caída de servidores como pueden observar, a muchas personas se les cerró la cuenta en Latinoamérica debido a que hubo una falla masiva en los servidores de nuestra región, y pues la verdad es que en nuestra región todos los eventos están demasiado truqueados, nos toca gastar demasiado dinero para que Free Fire ni siquiera mejore sus servidores, la verdad es que Garena tiene muy descuidado lo que serían los servidores, lo que serían los bugs que están dentro del juego, y muchos otros errores que se han presentado, y otra de las cosas es que ya no están dando buenos premios, usted gasta diamantes, dinero en el juego, y Garena le sale entregando este tipo de premios como lo es oro, y unas camisas que la verdad no valen la pena, entonces ya el mismo juego es el que se está tirando a la comunidad, de tanto estar exprimiéndola, sacándole dinero, ya se está decayendo cada día, así que el día de hoy les voy a explicar cómo funciona este nuevo juego que Garena se asoció, se llama Contra Returns, disculpen mi inglés cracks, pero ya está disponible el día de hoy, es una beta global para todas las regiones, así como lo pueden escuchar, todo Latinoamérica, está para Android y para iOS, así que recuerden pesa 2.8 GB, y pues es creado por The Zen Games, recuerden que este juego es de 1987, creado en Japón. ¡Suscríbete al canal! Así es, cracks, Garena decide asociarse con la empresa de Contra, lo que sería Konami y TC Games, los cuales fueron los desarrolladores de Contra Returns, que es una nueva versión de este 2021, muchas personas se recordarán de este gran juego en esos tiempos de 1990 al 2000 aproximadamente, y pueden observar que acá dice Garena Contra Returns, ahí se unieron, como pueden observar, y pues lo pueden verificar, acá estoy en la plataforma oficial de Garena, acá está Call of Duty, recuerden que ellos son los que distribuyen este juego en Asia, así que se unieron con Contra y Tencent Games para desarrollar este nuevo juego, acá está Contra, Free Fire, League of Legends, lo bueno es que se pueden registrar el día de hoy porque están entregando muy buenos premios, acá están los logos de Garena, y el día de hoy están regalando lo que serían 500 diamantes, skins, armas, personajes, así que les voy a estar mostrando cómo funciona este nuevo juego para que lo aprovechen, solo la promoción es válida el día de hoy, ya que tiene más de 3 millones de usuarios en esta beta global, listo, una vez estemos acá, recuerden aceptar los términos y condiciones, lo que serían las políticas, e inician sesión como ustedes quieran, eligen su país, recuerden elegir muy bien para que los coloquen en un servidor bastante cómodos, así que acá Colombia, continuar, dejamos confirmar, y como podemos observar ya este juego tiene todos los servidores colapsados, ya están llenos, así que elijan el que ustedes más prefieran, denle en el servidor recomendado, ya que va a ser mucho mejor, e iniciamos el juego, bueno creo que lo que vamos a hacer, vamos a reclamar las recompensas, tienen que llegar al nivel 10, para poder reclamar esto, por acá en limitado, registro de nuevo recluta, recompensa de preinscripción, ya que prácticamente el día de hoy están regalando esto por pertenecer a la beta masiva, entonces acá reclamamos, nos están dando una mano de diamantes, vea ya tenemos 500 diamantes, tenemos skins de armas, personajes, así que prácticamente 725 diamantes, sin necesidad de gastar dinero en el juego, y están dando hasta el doble de la bonificación, como en Free Fire, por eso acá manejan la misma moneda como diamante, y lo que serían como unas medallas de oro, así que los diamantes valen 100, equivalen a un dólar, igual al Free Fire, y como ya saben, esto es una alianza con Garena, y todo esto, el Contrapaz, acá se llama Contrapaz, tiene buenos premios, lo que serían skins, armas, y por acá vemos los héroes, tenemos 3 héroes, y obviamente que hay héroes de mucho más nivel, y lo bueno de este juego es que tiene un modo historia, para jugar a entretenerse, ganar cada vez más diamantes, completar misiones, subir los personajes de nivel, por acá tiene un modo de jugar PvP, también se puede jugar en equipo, si ustedes tienen amigos pueden jugar la especie de historia, pero con un compañero en línea, algo bastante bueno que tiene este juego, y los PvP, eventos, armas, tiene la tienda, esto es muy similar al Free Fire, tiene por acá la legión, pero en el nivel 22 se desbloquea, que son los clanes, también tiene una especie de torneos, llamado la arena, las clasificaciones, la tabla de las personas que van liderando esto, ya les voy a mostrar los PvP, hay varios modos de PvP, se puede jugar PvP multiplayer, o PvP individual, acá voy a elegir individual, lo bueno es que se puede crear la sala, sin necesidad de gastar diamantes, ni dinero, ni nada por el estilo, así que es bastante bueno este tipo de modo, y es bastante entretenido el juego, así que tiene bastante futuro, y constantemente lo van a actualizar, cada día lo están actualizando cada vez mejor, y de repente se puede celebrar, vs.